qué onda gente linda bienvenido sabón cocina una vez más y hoy tenemos una crema de maíz con jalapeño que está no les miento deliciosa vámonos con los ingredientes lo que vas a ver aquí es una arrastre de imagen ya sabes que te los dejo en la cajita de información vamos a necesitar cebollita cambray y vamos a utilizar hasta el tallo porque le va a dar un sabor ya les digo estupendo vamos a comenzar primero que nada cortando todos los ingredientes obviamente desgranando el maíz de la mazorca la cebollita cambray con todo y tallo y vamos a cortar mira nada más generoso tampoco ni mucho ni poco pues dos cucharaditas un medio cubito de mantequilla que es lo único que va a llevar de grasa nuestra crema de maíz vamos a poner pues obviamente a sofreír el jalapeño échale tres jalapeños para que esto pique pero pique generoso y bien rico vamos a sofreírlo con los ajos y la cebollita ya saben que la cebollita con todo y rabo para que le dé un sabor muy potente la comida coreana china la utilizan porque da un sabor estupendo el tallo vamos a sofreír aquí vuelta a vuelta unos cinco minutitos ya que empezó a sacar sus juguitos agrega esta leche leche evaporada vuelta y vuelta con una lata no sé suficiente no agregues más y otra vez volvemos a dejar diez minutitos a vueltas y vueltas y vamos a agregar una taza de caldo de pollo generoso no te cortes porque esto le va a dar el sabor auténtico bien ya vamos casi a la mitad del vídeo pero no me quiero ir sin que sepas que te puedes suscribir que puedes activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo si eres nuevo por aquí también comentarme aquí abajito y si tú crees que este vídeo no puede ir contigo quizás alguien más le ayude así que compártelo una vez que ya lo tenemos vamos a pasarlo por el vaso de la licuadora para triturarlo unos cinco minutos más a fuego muy bajito y estaría ya casi que listo para servir y digo casi porque ahora viene la cosa de la decoración esto pica muy rico si crees que es mucho picante pues quita jalapeños vas a decorar con este pan este pan es ideal para las cremitas lo venden en cualquier súper un poquito de cebollita cambray su tallo un poquito de cebollita ya picadita fresquita para que le de ese toque crunchy que está ahí súper ultra delicioso y ya así de fácil tenemos platazo con todos los nutrientes mil gracias por verme bye